Ya estamos en el aeropuerto Viru-Viru y ahora sí nos vamos a Polanco. Muy bien, estamos aquí ya probando algo diferente. Polanco esperando a nuestros amigos. ¡Suscríbete al canal! Esta mañana estoy con mucha cerveza, comida y videojuegos. ¡Saludos amigos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ascendirse! Gracias. La caminata desde Polanco hasta aquí trajo mucho... La caminata desde Polanco hasta aquí trajo lejos de los embolos. ¡Ascendamos la caminata desde Polanco! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, güey! ¡Mierda, viejo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Y la cancha de la cancha de la cancha! ¡Vamos! ¡Y la mordida de los tres! Llegó la hora de picar algo... ...de picar algo... ...de la cancha de la cancha. ¡Y la mordida de los tres! Llegó la hora de picar algo... ¡Aquí está una gacha para evitar... ¿Un destino fuerte de qué? ¡Mira! ¡Gracias!